Bienvenidos a WeBishop, ¿vale? Terminamos la serie del Gambito Budapest y ahora vamos a ver a su prima. De verdad es que esta apertura, a comparación del Budapest, no es tan teórica, pero tiene tantas, tantas trampas. Una vez más vamos a ver cómo vencer a la apertura peón D4, caballo F6, C4 y E5. Pero en esta ocasión, una vez que nuestro rival captura nuestro peón en E5, no vamos a ir a la casilla G4, como vimos en el Budapest, donde ya sabemos que las blancas tienen tres ideas principales, alfil F4, caballo F3 y E4. Vamos a ir a la variante Fajarowicz, la verdad es que no estoy seguro que se pronuncie de esta manera, pero es esta línea, directamente a ser caballo E4. Antes de mostrar todas las posibles trampas, vamos a ver directamente, vamos a ver cómo funciona esta línea, ¿ok? La respuesta generalmente principal de nuestro rival va a ser caballo F3. Si nuestro rival hace algo como A3, nosotros podríamos continuar con B6. Y una vez que nuestro rival, esto ya marca una trampa, porque nótese que está, si Dama D5 atacaría dos piezas, atacaría la torre y atacaría el caballo. Entonces si nuestro rival cae en esto, tenemos alfil B7, defendiendo todo. Y pueden decir, oye, pero el alfil es gratis, no seas menso. Sí, pero tras Dama por B7 tenemos caballo C6, esto es para intentar atrapar a la Dama. Nótese que si por ejemplo, si hiciese algo como Dama A6, porque bueno, las blancas como que detectan que algo puede ir mal. Vamos a atrapar a la Dama rápidamente con caballo C5. Una vez tras Dama B5 tenemos A3. Y como pueden notar, pues esta casilla la cuida el peón. Esta casilla la cuida el caballo. Esta casilla la cuida el caballo. Esta casilla la cuida el caballo. Entonces ya técnicamente ganamos a la Dama. Ajá. Ok, otra posible opción es que nuestro rival haga algo como alfil E3. Inventando algún sacrificio, una vez más. Evitando caballo C5, ¿no? Una vez más tras A6. Continuaríamos con algo como Torre A6. Y ganamos a la Dama. Así de rápido, así de fácil. Ok, caballo F3 es lo más habitual. Igual vamos a continuar con B6. Ya vimos que Dama D5 no es una buena opción. Una vez más, Dama A5, alfil B7, alfil B7, caballo C6. Aquí alfil B6 no nos va a servir caballo B4. Caballo C5. Porque nótese que la Dama tiene A3 y se escapa. Entonces haríamos primero alfil B4, jaque. Y una vez tras esto tenemos caballo C5. Y ahora sí, tras Dama B5 una vez más atrapamos a la Dama con A6. O sea, esta línea de verdad... No hay línea donde... Si tu rival no sabe jugar la teoría... No hay línea donde o no le das mate... O no le ganas dos piezas... O no le ganas la Dama. O sea, es muy complicada si tu rival no sabe qué hacer. Ok, Dama C2 es la respuesta más habitual aquí. Directamente atacando al caballo. Vamos a continuar fácil con alfil B7. Este desarrollo es bastante común en el Fajarowicz. Ok, caballo C3, B por C3, Dama por C3. A5. Directamente estamos creando otra trampa, ¿no? Alfil B4. Atrapando a la Dama porque se encontraría dentro de una clavada. Y si la Dama se llegase a mover, pues de todas maneras tenemos un jaque muy fuerte con el alfil. A3 y aún así haríamos alfil B4. Y aquí tras la captura-captura, tenemos... Si Dama por B4, ganamos Torre. Y si, por ejemplo, Torre por A8, capturamos en C3, ganando Dama. Y la siguiente jugada ya sea capturar en B2 o simplemente capturar a la Torre. Ok, ahora sí, vamos a ver... De verdad, esta siguiente parte les recomiendo que la vean varias veces. La graben o la vayan anotando en su Chessbase, en su base de datos, en su celular, donde la tengan. Porque hay mucha teoría de por medio. Hay muchas trampas y vamos a verla. Vale, el Fajarowicz, una vez más. Caballo E4, ok. Otra posible respuesta de nuestro rival, y sería un rival muy torpe, sería F3. Tras F3 tenemos Dama H4. O una vez que se defienda, porque la única jugada sería G3, capturamos con Caballo. H por G3, Dama por H1. Esta táctica es súper básica, o sea, no hay mucho que explicar. Ok, otra posible jugada de nuestro rival. Tras F3, A3. Supongamos que nuestro rival hace A3. Aquí continuaríamos... La forma de desarrollar este alfil en el Fajarowicz no va a ser lo que parecería más lógico, ¿no? G7. Porque notemos que F4, alfil F4 y caballo de F3 defienden muy bien. Entonces ya estamos en un gambito. La idea es seguir en el gambito. D6, sacrificando tropeón. Si nuestro rival llegase a capturar, tenemos alfil por D6, y si por ejemplo, Dama C2 atacando a nuestro caballo, tenemos algo como alfil F5. Esto marca hacer Caballo G3, lo cual defendería al alfil, atacará a la descubierta a la dama, y al mismo tiempo el caballo ataca a la torre. Dama B3, por ejemplo, tratando de aprovechar nuestra debilidad aquí, y una vez más, Dama C5. Caballo C5. Aquí, si bien la dama no está atrapada directamente, porque tiene casillas de escape, nuestro desarrollo es sumamente superior. Tenemos tres piezas fuera, ya vamos a completar nuestro enroque, Caballo C6, y terminamos casi nuestro desarrollo. Ok, otra posible respuesta es que nuestro rival no capture y haga algo como un Caballo F3, normal. Pues defendiendo E5, ¿no? Ya en caso de que tú captures, pues te cambia a Dama, si empiezas a perder. Ok, ¿cómo continuar aquí? Caballo C6, rápidamente. Ok, una vez más, nuestro rival llega a C capturar, porque ya E5, ya nos haría, pues, quedar en una buena posición. E por D6, alfil por D6, digamos que continúa con E3, tenemos Dama F6. Esto también es muy habitual en el Fajarowicz. Dama F6. Esto es con la intención de atacar F2 en caso, en caso, nada más de que nuestro rival sea torpe y mueva el caballo. Y también atacar esta diagonal, porque notemos que tras A3 vamos a aprovechar muchísimo que este alfil no va a salir a juego. Algunos jugadores les gusta esta línea de Caballo F2, ya que tras Rey por F2, alfil G3, jaque y rey E2. O sea, es una opción para Blitz hacer Caballo F2, ya que tras Rey F2, jaque y alfil jaque. Si nuestro rival captura con peón o con rey, y de verdad, o sea, es muy torpe, pues pierde dama, ¿no? Pero, nótese que tras Rey E2, nuestro rival defiende perfectamente a la dama y nada más regalamos al caballo. Aquí no vamos a tener compensación, porque vamos a tener que cambiar damas. Entonces, pruébenla con mucho cuidado. No les recomiendo que la jueguen así. Este no es lo recomendable, lo mejor es dama F6, una vez más. Alfil E2, digamos, continuamos con alfil F5. El desarrollo tiene que ser prioridad aquí. Enroque corto y en el Fajarowicz, nuestra forma de atacar va a ser casi siempre con esto. Enroque largo. Aquí ya estamos planeando hacer alfil por H2. Jaque a la descubierta. Jaque y a la descubierta un ataque con la torre sobre la dama y ganaríamos a la dama. Dama A4, caballo C5 una vez más, muy típica de aquí, como podemos notar. Si, por ejemplo, dama B5, A6 y la dama queda atrapada, entonces nuestro rival tiene que regresar hasta D1. Y aquí tenemos alfil por H2. Caballo por H2, torre por D1. Y, obviamente, estamos ganando. Entonces, les digo, esta línea está llenísima, llenísima de verdad de trampas. Ok, ya vemos que A3 no es una opción. Caballo D2 de parte de nuestro rival, continuaríamos con algo como caballo C5. Una vez más, a algunos jugadores les gusta esto. Alfil por D2, no soy fan de cambiar tantas piezas. Aquí hay otra trampa, tras caballo C5. Nuestro rival D1 continuó con caballo C3. 6, alfil B6. D6 una vez más, súper típico de aquí también, como pueden notar. Alfil B2, obviamente, si por ejemplo hay por D6, dama F6 una vez más. Y esto aprovecha la diagonal. Ok, y una vez que nuestro rival haga torre B1, alfil F5. Ajá, entonces, está complicado salvar aquí la situación blanca. Ok, pero bueno. Este. Alfil B2, tendríamos dama E7. Y si nuestro rival captura, tenemos el super jaque mate caballo D3. Jaque mate. Aparte de que ganaríamos alfil. Bueno, es una jugada muy, muy fuerte, ¿no? Este, eso nada más es por dar ideas con caballo D2, que también puede llegar a ser una opción. Si por ejemplo, E3 de parte de nuestro rival, tenemos directamente caballo C6, atacando al peón. Caballo F3 defendiendo. Alfil B4 jaque. Este, si por ejemplo alfil D2, tenemos caballo por D2, alfil por D2, dama E7. Y recapturamos el peón y estamos en una buena situación. Pero, si por ejemplo nuestro rival continúa con caballo D2, continuamos con D5. Aquí es importante hacer el D5, porque una vez que nuestro rival capture, tenemos dama por D6, dama alfil E2. Tenemos alfil G4, si por típica, enroque, caballo por D2. No sé, por ejemplo, alfil por D2, tenemos alfil por F3, alfil por B4, dama por D1, tuarro por D1, tuarro por D1 y ganamos una pieza, ¿no? Al final de toda la combinación. Y la otra es que, si caballo D2, caballo por D2, tenemos H5. Y aquí planeamos otra trampa aparte. Alfil por G4, H por G4 y estamos amenazando jaque mate. Si se trata de detener con algo como G3, de todas formas, la dama puede venir hasta acá. Tenemos, o sea, ya, para que les cuento, ¿no? Entonces, notemos las millones de trampas del Fajarowix, ¿ok? Llevamos a la línea principal. Caballo F3, de parte de nuestro rival, podríamos continuar con caballo C6, atacando A3 una vez más, como les digo. D6, súper típica, E por D6, alfil por D6, E3, dama F6, súper típica, les digo. O sea, ya para completar nuestro desarrollo, tenemos estas dos casillas para el alfil de casillas claras y enroque largo. Siempre enroque largo. Y aquí es la forma más típica de ataque del Fajarowix. Caballo B2, alfil F5, caballo por E4, E por E4, alfil E2. Enroque largo, dama A4, como ya no tenemos un caballo a C5, la dama ya no corre peligro de quedar atrapada. Y al mismo tiempo, pues, se quita de la descubierta. Pero, ¿cuál es el truco aquí? Que tenemos torre Ae8. Una vez tras enroque, ya vamos a lanzar nuestro ataque. Tómense el tiempo que sea necesario. Piensen la jugada que harían ustedes en esta situación, si fueran las piezas negras. Y la verdad es que, no solamente es un gambito muy fuerte, sino que es muy agresivo. O sea, es un gambito tan lleno de trampas y tan agresivo, tenemos G5. Y sí, estamos lanzando los peones en el flanco de rey, como debe ser, ¿no? O sea, si estamos en enroques de flancos opuestos, lo que tenemos que hacer es lanzar nuestros peones. Si enroques de flancos opuestos, siempre el ataque es con peones al principio. Ya después que abras líneas, pues ya atacas con piezas. Caballo 1. Rey B8 quitándose y salvando esta casilla, porque queremos activar el caballo para acá en algún momento. O acá, o algo. F3. Y aquí, una vez más, trampas, trampas, trampas. Dama E5, amenazando jaque mate. En dos. Si por ejemplo, por el F4 tenemos dama H2, rey H2, alfil G3, rey F3. Y caballo E5 es jaque mate. Súper bonito, ¿no? Un caballo E5 con mate. Ok, G3, de parte de nuestro rival, tenemos alfil F5. Y esto no solamente plantea ir aquí a H3, sino que también esta diagonal va a quedar muy debilitada. Torre F2, alfil C5, como les digo, caballo G2 tratando de defender todo esto. Nótese que la defensa es muy complicada, ¿eh? O sea, si tú la ves así, como que es muy difícil de ver, este... Que tienes que hacer torre E2 porque E3 va a quedar súper débil. Ajá. Entonces, alfil C5, caballo G2, caballo D4. Sacrificando otra pieza. Alfil por D4, nama por D4. Estamos amenazando mate. Y una vez más, tras alfil E3, como les digo, la defensa es muy complicada de ver aquí. Tenemos torre por E3. Sacrificando la calidad porque el ataque en F2 ya es inevitable. Así como Thanos, ¿no? Ok, ya, o sea, puedes decir, oye, pero bueno, aquí, por ejemplo, me salvo. Y aquí la secuencia es larga, pero es muy interesante. Torre por E2. Torre por D4, alfil por C5, manteniendo la clavada. Dama B5, por material ya estamos ganando, ¿ok? Torre por F2, vamos a hacer un hack a la descubierta. H4, tenemos torre F3, hack a la descubierta. Rey H2, G4. Y, bueno, este, el alfil no se puede capturar. Tenemos más material, ya ganamos aquí, ¿ok? O sea, todavía podemos argumentar algunas cosas, pero ya la victoria es nuestra. Entonces ya no vale la pena ver mucho en esta línea. Caballo E3, entonces dama por E3, torre F1. Y tras la superjugada dama por E2, pues sí, ya técnicamente tenemos una gran ventaja. Este, porque la siguiente jugada va a ser la captura. Y una vez tras la captura, tenemos otro hake muy fuerte. Luego podemos subir a la dama y estamos amenazando otro hake muy fuerte que sería mate. Para qué explico más, ¿no? Les recomiendo muchísimo estudiar esta línea con determinación. Les digo, lo principal aquí es que tengas tu desarrollo, que sepas dónde van tus piezas. Esto es como el desarrollo estándar. Supongamos que no se cambie a caballo, este, se hace alfile 2 en roque largo. Esto es lo que vas a hacer en un Fajarowix. Y ya vimos que el ataque es lanzar los peones. Simple, sencillo y súper, 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 súper lleno de trampas. Ok, vean las veces que sea necesario esta parte del video. Es el único video, tristemente, que voy a subir del gambito Fajarowix. Yo creo que les presenté bastantes líneas. Así que, ya saben, dejen su like. Si llegamos a 70 likes, continuamos con un gambito para vencer a E4. Y ya luego nos vamos contra los gambitos para jugar contra E4. Tengo una serie de videos de gambitos, yo creo que van a ser como 100. Así que, los gambitos convienen mucho porque vamos a aprender a atacar rápidamente a nuestro rival. Sacrificando unas que otras piezas. Además, si en este estilo de vida tan acelerado, a veces no da tiempo de jugar partidas muy largas. De convivir mucho en una partida de 4 horas. Entonces, pues, técnicamente, algo que nos va a ayudar muchísimo, muchísimo van a ser los gambitos. El ataque rápido. Y, esta serie de videos. Entonces, 70 likes. Continuamos con el gambito contra gambito Alvin. Este, un contra gambito es hacer otro gambito a cambio del gambito de tu rival. Y, no sé cuántas veces en los videos voy a decir gambitos. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.